Increíble, la suerte de Fargan, tío Es que empezamos ya bien, eh Empezamos, empezamos Está para esto, eh, increíble, espectacular Mira, pues voy a ir por la calle, tío La universidad de la calle Mensajero de caballito de mar ¿No prefieren lavar colas? Pues sí ¿Había esa opción? No, me he pasado la vida, tío Y encima es hermafrodita, eh No empecemos No empecemos No empecemos No empecemos Ya empieza, ya tiene una corona Venga A ver, porque he ido por la calle ¿Qué quieres? He ido a la universidad a la calle Ven por la calle tú, Willy No, ya va, güey Miras a la universidad como el pijito Pues ven por la calle Me han pedido tres libros Tres libros y corazones Busquémonos la vida Mensajero también, te ayudo Oh, y carrera de caballos, venga Oh Anda, el vio corre más, eh Estoy por delante de ti Oh, oh, oh ¿Qué te puede tocar aquí, Elias? ¿Qué quieres? Una casa, me voy a comprar una casa de primeras Bueno Bueno, ahora también Fargan se gasta 100k y duro ganas Venga, haber estudiado Diferencias, truquitos Y yo a la universidad Venga Ay, a la universidad Venga, hombre, soy chico astronauta, palo saberlo Pues me quedo No voy a tomar la acción No voy a tomar la acción Pero vas a dar sin préstamos a la universidad No se lleva eso, eh Venga, una botella de mesa No, es que necesito leer cinco libros, Fargan No lo voy a liar Y una corona No lo voy a liar 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 Es que... Hay un negocio ¿Qué? Ya se viene tratando, eh Guau Es que voy a ser un empresario desde cero No, no, eh, 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 eh Apostando a mi propio capital Increíble lo que hace Fargan, eh O sea, Leslie, perdón Willy, deja tu obsesión, eh Con Fargan, eh Me ha hecho una foto pene Luego cuando terminamos el directo ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No sé, que te va a comprar un peine Te va a comprar un peine Un peine, exacto ¿Nadie va por corazones? Yo tengo dos Pues voy a por ti Nada, me estoy pasando la vida De una manera Venga, uno, dos, tres Increíble Diferencias Cómo me paso la vida Venga, échame uno pa' uno Tengo cero Venga, dame la pasta Venga, suelta la pasta Toma, mira, mira, mira Qué bonito Guau, se ha caído un bolo Saca un uno Saca un uno Fargan, das mucha pena, eh Saca un uno Saca un uno Venga, venga Mira, mira como tocas Mira como tocas Que se tiene que lanzar Ohhhh Guau Gracias por sacarme del pozo, eh De nada Esto me puede dar la partida, eh Fargan De nada Fargan, te tengo la moral comida, eh No, no, es que estás teniendo mucha suerte, eh Sí, se nota, sí Sí Yo no sabría definir lo mejor Elías, por ejemplo, está pensando y dice A ver A ver cómo puedo cagarla No Yo simplemente voy a paso seguro y acelerado Mi objetivo Llegar el primero a la meta No te cases, Elías No te cases No te cases Bueno, haz algo en tu oportunidad, haz algo Porque es que estás paradísimo Bueno, 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 espérate Guau Me llevo pingües beneficios Aparten, por favor Vengo a llevarme otros 100.000 No, no, que se lo lleva, eh Se lo lleva, lo dice Y se lleva un niño Se lleva un niño Pues fíjate Gestación subrodada Qué bonito Venga, me lo llevo Le hago una Lemmy Que nos la va a liar Que está muy callado Yo espero a mi turnito tranquilo Es caro, como si es el último Cuidado Está planeando algo Os la voy a liar Ya lo sabemos Vale, yo a ver si Yo estoy literalmente Pero un 7 y pa'lante, eh No Yo estoy empezando la vida O sea, le he sacado un 1 y un 2 O sea, lamentable Pero verás que ocurro ahora No, ya me voy a trabajar como un titán Mira ¿Qué me gustaría ser a mí? A ver, a ver... Hombre, pues peluquero de criaturas marinas, espero Pues... Hombre, mercader de caracolas Es tentador Pero peluquero, cuidado, eh Tengo que ver el peluquero Es que muchos impuestos, eh Pero buena remuneración, también Ya, ya, pero... No, tiraba perdida Ah, no ¿Cómo suena esta silla, no? Esta bici Es que hay que engrasarla un poco, eh Venga, a campo bajo la silla ¿Cómo le gusta una buena experiencia? Es impresionante Hombre, ya no Es que no había ligado ¿Ese oso polar? Aleluya, eres la bacana con las ¿Oso polar? Eh, no sé, tienes eso de avatar, tú ¿Ah, sí? ¿Y por qué se ha cambiado? A mí antes también se me ha cambiado No, no ha ido rando ¡Ojo, ropa, marino, ropa, marino! ¡Compito, yo compito! ¡Ah, no, que es a mí, loco! ¡Compite, compite! No sabía que era a mí ¡Romo es un marino! Es más silencioso Es que vamos a ir súper atrás, tío Bien, mejor, mejor Eso es verdad, eh Cuanto más atrás, mejor Pa' eso estar, pa' eso estar Dios, qué distancia, ¿no? No, es que no sé a dónde vais Yo tampoco Es que somos caballitos de mar No podemos evitarlo ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué experiencia tienes! Es que Elias con la calle Ya es Ya domina la calle, Elias domina la calle Ya ¡Cuidado con Fargan! Quédate así Te saca un concierto Te saca un concierto y te la lía Pues la va a liar ¡Guau! ¡Qué listo es! Pues la va a liar Te saca un concierto de aquí De las mangas Mira, mira Cuidado con Fargan A ver A ver ¡Mirale! ¡Vamos! Guía espiritual Guía espiritual Guía espiritual Eres un vendido Y se ponen el dos Ustedes eran más compañeros en el cabrito Y el dos, que siempre caéis, eh Caéis como... Tengo un imán Siempre sale el dos, además Yo me piro de aquí Adiós Que papi de feliz Te mueves como cangrejo bajo el agua, eh Es tu momento de hacerte casitas, eh Creo yo ¿De hacerte qué? Casitas Con ese dinero hay que reinventarlo Ya te está, te está convenciendo Te lo dolios Os voy a por la familia Invierto en mi familia Pero que no Que los hijos te van a quitar todo Bueno, y en Alex también Porque es de mi familia Ahí estamos Adiós No... Ay, Elías Tranquilos Sé lo que hago ¡Venga, una carrera de car! Sí, ahí la tienes Espero que te guste ¿Quién diría que iba a coger eso, eh? Pues nada Se da mal y nada ¿Os ha gustado el menú? Muchas gracias Gracias, Track ¿Tienes meses? No vale ni eso Ni lo mínimo, vale Alguien con buen gusto Sabía que era de las sobras De un restaurante de comida rápida Que asco, tú Venga, que sí, Elías Que sí, que ya te hemos visto Eso es Willy Que sí, Elías Que tienes un 4 Que muy bien, que rico Que sí, que me des la mitad de tu dinero Que sí Madre mía, Elías Como se está poniendo tú La universidad en la calle Venga, te quito todo Venga, pelado Se compite, se compite, eh Venga, Lesslie Ya está, ya tengo mi desafío Venga ¿Cuántos desafíos consigue por partido este chico? Yo tengo quien puedo No sé Es el niño desafío Desafío Venga, me he quedado pelado, eh? Vive de desafíos Esos desafíos ahora Venga, que alguien me rete, por favor, eh? Que necesito dinero En cuanto pueda Voy a por ti Que necesito basta Dame el dinerito, eh? Dios, que me has corrido ahora, eh? Compite, eh? Porque compito con todo Hombre, estamos ahorita... Que si, Lesslie Aunque te había dado el dinero Que te había dado el dinero Que te había dado el dinero Quédatelo Ya, ya, tío Pero si es que no, no Me siento mal Si no te lo devuelvo O menos mal Compite? Compito en todo Yo voy a todo Lo quiere todo este chico, eh? Sí, 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 sí Óbrale De verdad Está... Hundido Hundido, totalmente hundido Tranquilo, te voy a apagar Mira No, no, a mí es lo que me hace falta No, madre mía Me voy por el camino de la malagura Inversión Venga Bah, me paso todo Si es que da igual Venga Nos vemos Nos vemos en el infierno En medio de las dos casas Ahí No toques ¿Qué está pasando ahí? Que mía le haga tinto Mírale, chicos Chicos, vale Podemos ponernos serios Y acordar ir todos a porfargan Tiene una de para todas Por favor Toma, Alex De verdad, insisto No me lo des Bueno, esto va a quedar así, eh, tía Tu voto es por el canto de sirenas Tira la perdida, eh Sí Pero experiencia adquirida Sí, sí, pero tengo dos coronas, chaval Hoy, vacila Venga Vamos a por Willy, por favor Que nos vacila con sus coronas Venga ¿Os pensáis que viniera por dinero, no? Venga Con tu coronita No por ti estar más equivocado Con tus incrustados Venga A por pasta Dadme dinero A por lo de la pasta, tío Venga Desafío Venga, con un sugar daddy Venga A pedalear, eh Era buenísima Era buenísima Venga Que marabuena, tío Era muy buena comida Venga Era muy buena, tío ¿La habías hecho tú? Eh... No, tú eres el experto en comidas ¿Cómo? Eh, perdón Eh, para, 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 para Uy Menos mal que tiene frenos todavía esa bici de época, eh Eh... ¡Ojo! Ya está, desafío completado Uy, podía haber conseguido dos, eh No, necesitaba dos, es verdad Me quedaba... Oh, qué mal Necesito diez corazones más Ah, qué mal jugado, eh Ahí, un diez Ahora sumando mucho, tío Ah, se queja Puto Pero prefiero ir siempre poquito a poco Pues venga ¡No! Pues toma Claro, Elgeo, míralo Pero, Alec, tío Pa' que te regalo dinero Bueno, mira, te da para pagarlo Te da para pagarlo Bueno, gracias por gastarme el dinero, eh Pagar impuestos, claro No, y tirada perdida, Alejandro, tío Sabe mal, eh A ver a quién pago ¿Quién quiere? Eh, a mí me vendría bien Pero creo que Lesbi está más... Este más empurado Venga, tienes otro intento Con tanto necesitado Cuidado, eh Cuidado No va, Alía Que os lo estoy diciendo Estáis jijijijazas y... Oh, ingeniero de coral Madre mía Venga Y un diez, que caéis todos Ahí No, 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 caemos Venga, tira un cinco, anda A aquella casita Pues voy a tirar un cuatro Oye, nadie tiene dinero para comprar en casa de mirada, eh Elías, ese 4 te está dando la vida ¡No, vengo! ¡No, la tirada del 4! Justo ahora que tenía mi... ¡No, no! Justo ahora que acababa de tener un ascenso ¿Cómo esperas, eh? Está matiendo esperando, eh Ha salido y... ¿Cómo esperas? Espérate, que yo también quiero caer en mi propio 4 Vaya Elías está sin ver... No tiene experiencias, Elías, eh Elías Yo voy a por dinero ¡No, no, no! ¿Pero por qué no vas a por los cerditos? Voy a por dinero Que se los quitabas a Fargan, los competías, eh Es que no quiero competir, solo quiero amasar fortuna ¡Guau, Elías! Tiene cero cerditos Pero si tengo cero de todo Pero si... Ya, ya, pero podías haber ido a ganar a Fargan Claro Yo no voy a por libros, eh ¡Venga, Willy! ¡Rétame! ¡Rétame! No, es que necesito corazones, perdón ¡Cobarde! ¡Cobarde! Sí, lo sé, pero me necesitaban ayuda humanitaria, lo siento Te ha visto, ahora sí que te vuelo a culo Ayuda humanitaria Ayuda humanitaria Si crees que estás por delante de la ayuda humanitaria, pues lo discutimos ¡Venga, que te vuelo a culo! Por favor, ¿podemos dejar de hablar de culos? No Está complicado todo, eh Ay, Elby está sufriendo solo por subsistir Verga, te la ha perdido Verga, es que cojo, es que cojo para, ¿no? Ay, qué pena Sí, sí, sí Ay, qué pena, dice Elías, mucho dinero te veo ahí en el maletero del coche Estoy amasando fortuna Lo guardo todo debajo del colchón Amasa pizza, que eso es mejor ¡Vamos, mi primera casa! Hogar dulce, hogar Y le tocará una de 5 millones ¡Joder! Ojo, mira, ahí la tienes ¡Wow! No puedo pedir préstamos Voy a ser sensato No, alfargan Ay, mira, 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 mira qué submarino Pero si esto es un submarino ahí que ha naufragado Que no lo ha naufragado, ¿eh? Será apropiado No, no Si naufragas pa' mí ¿Podemos ya todos darnos cuenta de que Fargan tiene doble corona? Qué leo, la vifida, de verdad Qué leo, la vifida Por favor, 100.000, 100.000, 100.000 100.000, 100.000 Y... ¡Sí! ¡Uy, uy! ¡Vamos allá! Ha habido algo, movimiento extraño ahí Sí, le he dado con la nariz Nadie se dio cuenta Venga, un 10, Willy, ya pasas Un 5 y te calla en la boca Vamos, una noche Entre media, más o menos Ya he quito libros O sea, perdón, corazón ¿Cómo? Eso es, corazón S4 es terrible, ¿eh? S4 es terrible Mi objetivo, llegar con 2 millones a la meta Que buen objetivo Vamos, vamos, Willy Duero de piedra, papel o tijera Venga Alguien quiera que no sea Fargan Que me sabe mal dejarle con 60 Vamos, vamos Déjame con 60 Déjame con 60 Lo quiero Tengo mucho dinero Lo está pidiendo en ti A ver, Elias o Fargan ¿Quién quiere? Quiero hipotecas ¿Tú Elias? Yo quiero regalarte dinero No, no, hámelo a mí A mí, yo te lo regalo Me sale mal Fargan De desplomarte Como a un búho Venga Ah, increíble Vamos, vamos Es imposible Yo creo que este Fargan No sabe cómo se juega Os lo he dejado Chicos, os lo he dejado A punto de préstamo A punto de préstamo A punto de préstamo Mira por él Lo pillo, eh Qué buena, Lesbio Un 8 Vamos, Lesbio Caeré en impuestos de nuevo Confiamos en ti, a Lesbio Casita Una casita Si lo quitas a Fargan Si lo quitas a Fargan Se lo quita, a Lesbio Se lo quita No Yo me arrastré el templo Vamos, me da igual Es que está bonita Sí, está hipotecado A qué precio, Willy A qué precio A un millón A un muy buen precio No, tres Tres préstamos, a Lesbio La especulación está llegando A unos límites Es vicio, eh Hay que trabajar con el dinero El banco Díselo, dirías Sí Vale, está Fargan tocado Vale, a por Fargan Estoy muy tocado Que no tenga ni para irse a un concierto Que no tenga ni para mejorar su ordenador Que no tenga ni para una televisión Ahí está No, se ha pagado Qué rata Ay, me he pagado, tío Qué rabia No quería, eh No, es el viejo truco de Fargan Fargan, venga Peligroso Peligroso, peligroso Peligroso, peligroso 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 Y mira, mira De dos en dos Venga, de dos en dos Otra casa Otra casa sería No, eh Uy, se viene a extenso, creo ¿Qué cabe? Sirve, que estoy sin dinero Saca la máquina de imprimir Devaluando el dinero para el resto Genial Añadimos ceros Mira, Lías Mira, Lías No, vale Hombre, se nos va a salir, que el pobre está Ojo, el roba corazones Me lleva a Wendy Yo tengo corazones, ¿no? No me robes los corazones Wendy se convirtió en perro Gracias a mí, Brian No me robes los corazones, eh, Lías Vale, vale Estoy muy pendiente de ti Venga, porque voy Bueno, si los tiene Willy, los corazones Ole, pero bueno, que me está pagándole a la gente, eh A ver Nosotros no queríamos decir a Lesslie, pero Toma, niño ¿Niño o gato? Es que mi sugar daddy no quiere niños Qué bonito ¿Tiene una tortuga ahí? Sí, a ver, ojalá Si tiene, si tiene ya Está acostumbrado ya a las mascotas Vámonos Aumenta tu familia cinco veces, sí Vámonos Qué triciclo, eh Es verdad, eh De vicia triciclo Vámonos Podemos acordar Levanto cabeza, eh No, a Lesslie, lo siento, tío Pues he intentado ayudar a Lesslie, eh Pero... Me está costando Mira, mira Fargan tiene eso todo, tío Se lo quitas, se lo quitas Venga, muy bien Mientras seas tú a Lesslie que lo quite No, Lesslie, tirada perdida Tío, es que me lo pones muy difícil, eh El ayudarte Pero voy a intentarlo Mira Atento a esta tirada Majestruosa 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 Un uno Un uno o un cuatro Wow Este hombre quiere pasarse la vida, puede ser Este hombre Quiere pasarse una granja de caracoles, eh Vamos a vender las casas A vender casas La casa En singular Soy de vender casas yo, venga ¿Te la juegas a sacar el millón a la primera? Me la juego, a la primera A un diez Eso es Y bueno, tengo mucho dinero, eh Toma un poco de dinerito, Fargan Te vendrá bien en un futuro Gracias Gracias, Elías Sigo con mi vida Sigue tu camino que sin ti me va mejor Tirada perdida Tirada perdida Tirada perdida, Elías Tirada perdida Cuidado con Willy, eh Hola, oligad Vale, como está bien sacar los problemáticos Mira, mira, mira Cómo quiere ver, cómo quiere ver Vale, estoy cerca de los libros No le gusta, eh Fijá pasando con los libros A por los libros A por los libros A ver, ahí una buena visión ¿Cómo se decía? Cenital Cenital, eh No Toma libro No habéis pistado con... Ah, quería decir genital, perdón Qué vergüenza, tío Buah, pero bien que estaba Estaba ya, me veía ganador, eh Uy, por favor Pero Alex, por favor, insisto De verdad No, es el mejor número Niño, niño, niño Cien mil, muy bien, Alex, mil No, muy bien, no Quiero avanzar en mis coronas Vale, Alex, voy a tirar Cuántas tiradas perdidas, eh Sí Que serie de catastróficas desdichas, eh Y Fargan se pasó la vida Y va a asegurar Nos vemos Su todo, eh Ah, yo no tengo dinero Buah, Fargan es que siempre gana, tío Es como la banca Y tiene más casas Pero si acaba de vender una A ver, a ver ¡Qué vergüenza! Pero, ¿cómo que tiene más casas? ¿De dónde saca...? Tiene una casa Tiene una casa No la he vendido antes Ah, no, yo creo que la has vendido, ¿no? Que no la he vendido, eh Vamos, Mantarraya Guau Y va por experiencias Venga, pues experimenta esto No he experimentado ninguna experiencia, eh Venga, vamos, Elias No me siento a gusto Ni con poder Elias, gana algo, tío Gana algo Que estás ahí, 0-0-3 ¿Qué es eso? Yo voy a por dinero Es que Elias quiere mucho dinero Quiere ser multimillonario No, multimillonario Quiero ser Toma dinero ¿Querías dinero? A la cara te lo han tirado ¡Oba! Es mi momento de brillar A ver cómo brillo Vamos Mira, ahí tienes libros Venga, libros Es mi momento, es mi momento ¡Sí! ¡Estoy mando de brillar! Venga, 200, 200 Quiero, quiero que ser Eh... ¡Bah! Soy yo ingeniero de local, eh No merece la pena Pero tú estás muerto ya ¡Me toca! Que no sea un 4, tío Un 4 me... Me... ¡Uff! Casi, eh Vale, algo que me dé libros Un sushi o algo que me apetece a mí aprender ¡Ah, qué asco! Venga, una carrera de quinta ¡Carreritas! ¡Carreritas! ¡Tienes mucha suerte aquí de dos tiradas! ¡Wow! ¡Willy! Es que es increíble, eh ¡Prasa de todas! ¡Imprimiendo! ¡Imprimiendo! ¡Imprime dinero, eh! ¡Ah, ya! ¡Qué sorpresa! ¡Está bien a Esby! Mira que Fargan está muy desgraciado últimamente ¡Uff! Me sabe mal elías, pero estoy intratable, tío ¡No! ¡Jajajaja! ¡Y se ríe, eh! ¡Y se ríe! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dinerito! ¡Wow! 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 ¡Así es, así es! ¡Pero gracias por el partido que tiene a todos! ¡Vamooos! Esos 10k, justo lo que me necesitaba ¿Y ahora? ¿A quién le pago? ¿A quién le pago? ¿A quién le pago? ¡A nadie! ¡A nadie, a nadie! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Joder, joder! A ver, todavía puedes, Alesby Nada, nada, yo voy a ir seguro y ya está, tío Todavía puedes, arruinarte Es que si yo voy intentando empatar con cerditos Pucha, puedes quitarme los cerditos, Alesby ¡Ahí no tienes! Mira, ahí tienes, fuera de aquí Bien hecho, Alesby Y encima con una granza de caracoles, que eso es buenísimo para las manos, cremas y todo eso, ¿eh? ¡Jajaja! O sea, no solo has quitado la corona, sino que además vas a ganar en... en terpocosmética ¿En salud? En salud vas a ganar mucho, vas a tener unas manos de bebé ¡Vale! ¡Mmm! ¡Sabe mal, eh, Alesby! ¡Ojo! ¿Quieren competir? ¡Se compite! ¡ clicks, Max! ¡Prefiero asegurar! ¡Prefiero asegurar! ¡Prefiero asegurar! ¡No! Alesby se merece esos cerditos, tío ¡Papá! Se merece. Vamos allá. ¡Qué asco, tío! Pasito a pasito, suave y suavecito. ¿Alex? De verdad, eh. ¡Otro niño, eh! Se confite. Se confite al niño. Se confite con los corazones. La ballena enfermera. ¿Cómo vais a competir? Tengo siete corazones. Soy el maestro del amor. Es verdad, eh. Es de estos… Bueno, pero es que a Elías le queda mucho camino, eh. Le queda mucho camino a Elías, eh. Ya queda nada. Está allá con un pi medio muerto. Espero que sirva con esto, Elías. ¿Qué sirve? ¡Lebrito! ¡Espérate que Fargan llora! ¡Espérate que Fargan llora! ¿Llorar? Venga. Venga, GG. ¿Llorar? No hablo ese idioma. ¿Llorar? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Los tienes no lloran! ¿Los tigres? ¿Has visto llorado un tigre? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Melo mal! ¡Melo mal! ¡Se pelea por los corazones! No, por lotería, lotería. Claro, es que va por la lotería para pagar sus deudas. ¡Es super mal! Sí, que tengo unas cuantas. Tienen mucha deuda, eh. ¿Pero es deuda buena o deuda mala? ¡Deuda mala! ¿Puedo batir el récord de menos puntos de nuevo? Puede ser. Como que supero a mí mismo, eh. ¡Va, a ver! No tengo experiencias, eh. No vivo de experiencias. ¡Va, Elias! Eres un multitrillonario ya, eh. ¡Ay! ¡Es mega rico! ¡Es un magnate! ¡Ojo, que se viene casita! ¡Ahora sí! Una casa de un millón y medio. ¡Ahora sí, tío! ¡Vamos allá! ¡Es que es esto! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero por qué hacen esto a veces? No entiendo. Voy a comprar esta, ¿no? Que tiene su encanto. Sí, tiene su encanto. La llama en la casa de los asesinatos. No sé por qué. ¡Qué encanto, eh! ¿Quién la pillaste? Encantada, encantada está. Encantado de conocerte. Venga, Andrés. Esto no son impuestos, ¿no? No. No, pero podrían. ¿Qué más suena este carromato? No, pero ya te digo que los… ¡No, pero mira los libros! ¡No, pero mira los libros! Mira quién nos ha engañado. ¡Ay, cómo se ha llevado! Por otro camino, ¿eh? Por otro camino. Nos engañó. Venga, venga, llorandín. Yo siempre lo he dicho, que siempre os engaña. Pero no me hacéis caso. ¡Que os va a liar el Fargan! ¡Que os va a liar! ¡Que os va a liar! O sea, tu propio dinero sí lo aceptas, ¿no, Alex? Muy bien, muy bien. Muy por supuesto. ¡Vamos a 200k! ¡Ojo con Alesby! ¡Un millón! ¡Alesby, alesby! ¡Alesby, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Se viene! ¡Hazlo y ganas! ¡Hazlo y ganas! ¡Hazlo y ganas! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Un millón! ¡Alesby eres millonario! ¡Puedes hacerlo, Alesby! ¡Puedes hacerlo, eh! ¡No! ¡Era dinero! ¡Sí, pero quiero intentar asegurar! ¡No, no, si ya lo tienes inseguro, eh! ¡No, Alesby! ¡Has tirado la partida por la borda, eh! ¡Cómo me gusta! ¡Yo solo iba a ir a por libros! ¡Alesby, yo solo iba a ir a por libros! Bueno, al final… Hoy por ti, mañana por mí… Al final se la ha llevado el lenguavífida. Lenguavífilus. Lenguavífilus. ¡Qué bonito! ¡Experiencia! ¡Ojo! Me sabe mal Alesby esto, eh. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vas a restaurar con un montón de igual. Es que no puedo hacer otra cosa. Pero no te lo quito, no te lo parece, eh. No te lo quito, Alesby. De momento parece que sí te lo va a quitar. Si tienes que quitarlo, quitará. Claro, esto es Hello Kitty, que todo es contra mí. Vale, pues nada. Elías, estamos viendo, eh. Fíjate. Elías, ¿es el 4? ¿Qué le pasa? Fíjate, fíjate. ¡Peligroso! 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 ¿Peligroso? ¿Tú te crees que voy a ir peligroso pudiendo cobrar dinero? Pero si eres mensajero de… Bueno, Elías, esto huele. Bueno, esto ya… ¡Elías! Y con acceso, venga. Venga, que me asciendo, tontito. Bueno… ¿Pero qué es eso? Qué vergüenza, el mensajero de caballitos de mar. Madre mía. Sí, sí, pero este mensajero de caballitos de mar tiene un milloncito y medio. Sí, sí. Pensaba que eras astronauta ya, por lo menos, y no. No, no, ¿qué va? Sí, lo hace bajo el agua. ¿No llevaría 3 millones? Venga, aprende, Alías. Mira, así, sí. Muy cerquita has caído, ¿eh? Mira, mira, mira. Segundo ha llegado muy bien. ¡Mira, mira, mira, mira! Uy, 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 se compite. Se compite. Uy, uy, uy. Tengo 6. Y va a mirarlo, y va a mirarlo. Fargan 5. Está tryhardeando, quizá. Me la juego. No me hace falta. No voy a gastar 100 para recibir 20 puntos. Eso es verdad. Mira, es verdad. Vamos a ver, Lesbi. ¡Ale! ¡Uy! ¡Estoy avanzando! ¡Ale! ¡Ojo a Lesbi, eh! ¡Nos la voy a liar! Los préstamos me van a pasar factura, eh. ¡Nos la voy a liar! Te la van a pasar, eso seguro. Pero no se sabe nunca. ¡Vamos, un librito! ¡No hay libros! ¡Uy! ¡No hay libros! ¡Está obligando el juego! ¡Está obligando el juego! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Se está poniendo chispa! ¡Estáis dejando, vale! ¡Estáis dejando! ¡Quiero libros! ¡Es que yo quiero libros! ¡Venga, Elías! ¡Yo solo quiero dinero! ¡Vamos! Demuestraos que se puede ganar 100 mensajes de caballitos de mar. ¡Ahí estoy en ello! ¡Eh! ¡Tú sigue ahí poquito a poco, agando unos turnos! ¡Oh, wow! ¡Una batalla en el juego! ¡Puedes ganar mucho dinero, Elías! ¡Bueno, no pasa nada! ¿Yo con Kimi llevé 40.000? ¡Ya, cómo te ha callado Willy! ¡Voy a quedar tercero! ¡Se ha sido Pargan, que es una lengua bífida! ¡No hay que engaño! ¡Pargan, voy a quedar tercero, te he dicho! ¡Ay! ¡Oh, no, Elías! ¡Te has ganado dinero a todos! ¡Se ha sido el más perjudicado de todos! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Qué buen chico, qué buen chico, eh! ¡Qué mejor hay que regalar dinero cuando tienes ganas! ¡Claro! ¡Esto es importante en la vida también! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Es una persona como un acto altruista! ¡Muy bien, se agradece! ¡Invítanos más veces a estos juegos de mesa! ¡No! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 9 ni tan mal! ¡Bueno, un 9 sí que es un poco malo! ¡Pero te pasas la vida ya, eh! ¡Te pasas la vida, Crack! ¡Vamos! ¡Es lo que quería! ¡Hay que quitarle los libros, chicos! ¡Avención! ¡Esto ya es súper ambicioso! ¡Qué ambición tiene este chico! ¡Yo creo que también iré a la pensión, fíjate! ¡Uy, 100.000! ¡Chiclin, chiclin! ¿No tenía casas yo? ¡No! ¡Me han robado una! ¡Yo tenía casa! ¡Me la han ocupado! ¡Tenía casas! ¡No te lo queríamos decir, pero sí! ¡Que no te la compres en casa! ¡Hostia, tío! ¡Pero esto es increíble! ¡Tenía ojos de enojita Fargan! ¡Fargan, quítaselo, eh! ¡Espero que no me haga el juego quitárselos! ¡Espero! ¡Fargan! ¡No quisiera, eh! ¡Ya veremos, Willy! ¡Ya veremos! ¡Es que no me dan libros! ¡No, no me lo hagas! ¡No me lo hagas! ¡Vamos! ¿Libros para qué? ¡Voy a quitarte los libros! ¡Que no vas a quitar nada! ¡Ya veremos, ya veremos! ¡Si Elias entra ya! ¡Elias, de verdad! ¡Elias, te lo voy a liar! ¡Que fíjate! ¡Que fíjate, te lo voy a liar! ¡Oh! ¡No, te han engañado, Elias! ¡No, si podías hasta competir corazones! ¡Podrías competir con los corazones! ¡Que no quiero! ¡No, competa! ¡No hay cuatro categorías! ¡Cuánta tontería! ¡Corazones, conocimientos, cerditos y dinero! ¡Yo quiero dinero! ¡Cuánta tontería! ¡Mira, Elias! ¡A estas alturas de la vida! ¡Desastre de algas! ¡Me voy a hacer un buen traje para entrar al asilo! ¡No! ¡No! Y yo ahora voy a perder... A ver, mucho sería que Fargan sacase... Mucho sería que Fargan sacase de negro, también te digo. Mucho sería que... ¡No te hagas el libro! ¡Mucho sería que... ¡Mucho sería que... ¡Te lo voy a liar! ¡Mucho sería que estoy nervioso! ¡Mucho sería que... ¡No, tío! ¡Venga, ve el libro que así no sale el logo! ¡Bien! ¡Mucho, tío no sabe el logo, tío! ¡Vale! ¡A ver, a ver! ¡No depende de esta mirada! Fargan, te va a tocar rojo. Llevas ocho tiradas en negro... ¡No depende de esta mirada! ¡Rojo, pero vamos! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Venga, culo! ¡Vamos! ¡Libro! 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 ¡Lo vuelvo a hacerlo! ¡Vamoooos! ¡Libro! Yo creo que también tiene que tirar, eh. ¡Cuidado, eh! ¡No celebren demasiado pronto! ¡Libro! ¡Ya no me lo puede robar! ¡Tiene que sacar dos más ahora! ¡Dos más! ¡Ya, pero Elías va de uno en uno, eh! ¡Pero cómo le han tocado ocho veces seguidas! ¡No! ¡Espícadmelo! ¡Elías entra, eh! ¡No! ¡Elías entra! ¡En el último momento! ¿Alguien me puede explicar esto? ¡A ver, espérate que Elías es trillodario! ¡Esto es chico, eh! ¡Esto es chico, eh! ¡Esto es que bajo el mar iba a ver yo los finales! ¡No lo sabía! ¡Pues no lo tengo nada claro, eh! ¡Tampoco! Yo creo que va a perder por los préstamos, eh. ¡Ata, atención! ¡Elías va muy bien, eh! ¡Elías va muy bien! ¡Confeccionado por el mejor sastre de la zona! ¡No sé cómo va la cosa, eh! ¡Creo que he perdido, eh! ¡Es la partida más igualada de la historia! ¡Qué tensión, ¿no? ¡Sí, creo que es la más igualada, eh! ¡Ha habido detención máxima! ¡A ver, primero la pasta! ¡En dineritos fullos! ¡Ah! ¡Mirad esa liquidez! ¡Mírala, mírala! ¡Aleías tiene mucho dinero, eh! ¡Sí, pero tengo préstamos! ¡Hostia, es verdad que Alepia tenía préstamos! ¡Pero mira qué vida con tan pocas experiencias he tenido! ¡Es verdad, eh! ¡Está muy tenso esto, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Voy a perder por los préstamos, va a ganar Willy, por los préstamos! ¡Ha ganado Willy! ¡Por los préstamos! ¡A tus préstamos, ha ganado Willy! ¡Muchísimos! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es la primera vez que Fargan queda cuarto, eh! ¡Ha ganado Willy! ¡No lo voy a liar! ¡Lo estaba diciendo, que lo voy a liar!